Debido a la situación de inseguridad que se ha presentado en el estado de Sinaloa en los dos últimos meses, la afluencia de visitantes a Durango ha ido a la baja. Así lo señaló la titular de la Secretaría de Turismo del estado de Durango, Elisa Aro Ruiz, que durante la semana pasada que se llevó a cabo el Festival Silvestre Revueltas, se tuvo una caída del 30% en cuanto a vacacionistas de aquel estado. No podemos negarlo, lo vimos ahora en el Festival Revueltas, tuvimos una caída del 30% en llegada de visitantes. Se extrañó a la gente de Sinaloa, sin embargo sí poder mencionarles que hubo grupos grandes de Monterrey, de Torreón, de Saltillo, de Chihuahua, pero ahorita quienes más necesitan de nuestro apoyo son los centros ecoturísticos de esta franja de Durango a Mazatlán, más los de Pueblo Nuevo, debo decir, porque la gente de Sinaloa, Mochis, Culiacán, Mazatlán, pues normalmente visitan únicamente los centros de este municipio de Pueblo Nuevo. El día de ayer estuve yo allá en pláticas con ellas, con el alcalde, con los representantes de los centros, y estamos por lanzar la próxima semana una campaña a la que invitamos, por supuesto, nos sumemos todos los duranguenses en que podamos promover de fin de semana los centros ecoturísticos. Muchos de ellos ya traen unas promociones, la realidad es que súper atractivas. Esperamos que esta situación no se extienda más, pero debemos estar preparados y así lo estamos haciendo, volteando a ver no a nuestro mercado primario, que es el de Sinaloa, sino desarrollar de manera más importante otros estados vecinos, seguramente arriba del 70%. O sea, la realidad es que sí, sí, fuerte. En Durango es diferente, en las de Durango quizá represente un 20-30%, Sinaloa, y es más Durango capital y Coahuila. O sea, la realidad es que por la cercanía, pues la gente de Coahuila visita más los centros de Durango. Informó para La Voz de Durango, Sara Valenzuela.